De que vivan los que tienen la trompa como le apante Yo estoy pegado, yo no digo zorra Tu primer vino te mando pa' la zona Me lo pasamo' como esto que ella le compra Mami me lo va de grande que me pongo peor Así me suena como la vacía Como llegando y llego en el barrio Yo no tengo eso listo sin papio Y las mujeres me están esperando en el barrio Así me suena como la vacía Como llegando y llego en el barrio Yo no tengo eso listo sin papio Y las mujeres me están esperando en el barrio Yo no sé, lo gasto contigo sin parales Mami esta noche no sale, no hagan dos penales Dile a tu marido que tú no son iguales Que tenemos la bolivia y una noche directa Tu sabes que nosotros te mandamos tu regalo Que para ver con ella los ociamos Nosotros pintamos americanos Porque andamos con lo verde y la gente lo llega a grabar le dilo Cuidamos para 50 kilos, tienen que admitirlo Que esto tiene que dame hilo Que lo beso contigo y no tengo ni que invertirlo Hombroso, peligroso Los ojos de bruto, digo melocoso 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 Los ojos de bruto,rico Los ojos de bruto, digo melocoso Los ojos de bruto, ciągaоля Mucha de bruto, digo funeral